bienvenidos a un vídeo más de su mundo mundo jm mauro cómo estás bien sabes que vamos a ver hoy qué vamos a aprender hoy cómo hacer un efecto dramático en tu fotografía vamos con el intro muy bien y lo primero es decirle cuáles fueron los materiales que yo sé para este tutorial se usa un bombillo de son normales un bombillo verde un foco pequeño una luz de estudio la cámara canon 6d y un teléfono note 8 aunque vale la pena destacar que con el teléfono no me dio buenos resultados si van a hacer este tutorial con un teléfono pues busquen un teléfono que tenga buena iluminación específicamente que tenga isos altos porque con la nota 8 no me funciona muy bien con respecto al esquema se usó un esquema lateral se usó una luz con un ángulo de 90 con respecto al eje de la persona y tanto la luz como la cámara se usó una distancia de tres pies aproximadamente aprovecho para dejarle el enlace de esta plataforma online que me permite crear esquemas de iluminación para conocer cómo distribuyó tanto las luces como la cámara bien interesante entonces la configuración de la cámara que la tenemos se usó f bajo un 1.4 velocidades lenta 1 sobre 60 y eso bajo porque eso bajo porque estoy usando número f es bajo si usted no existe si usted si usted no tiene un lente con buena luminosidad entonces puede usar isos altos pero no abuse del iso ya usted sabe lo que pasa con eso muy bien lo primero que usé fue el bombillo verde y lo puse a esa distancia con respecto a la persona y el resultado que me dio esta fotografía con el bombillo de color verde fue el siguiente el bombillo se lo quité en photoshop y pues ahí tenemos el resultado final esa foto importante solo fue eso que se le hizo en cuanto a manipulación digital la segunda foto la hice con un bombillo de eso que usted compre y lo pone en su casa de eso de bajo consumo y lo que hice es para atenuar un poquito la luz ya que me estaba iluminando todo todo el cuarto y fue que le puse una toalla encima así como lo voy a y eso produjo este efecto muy bien ahora seguimos con la linterna con esta linterna pues hice esta foto al principio me dio resultados pocos esperados porque porque la linterna pues emite una luz que no es omnidireccional es decir que es como una luz que va a una dirección x entonces la foto me estaba quedando como la que ustedes ven en pantalla la solución a este sí yo le puse lo que fue una bolsa plástica que sirvió de difuminadora y así entonces pude mejorar la fotografía uno de los resultados que más me impresionó uno de los resultados que más me impresionó y fue usar el flash de la cámara porque como no puedo usar la note 8 para tirar fotos porque me estaban quedando con mucho ruido dije déjame yo ver cómo quedaría con el flash y como difusor esto lo que hace es que pega una cinta adhesiva de la que son traslúcida y eso suaviza la luz y el resultado que me dio esta foto con flash de cámara fue el siguiente que les parece muy bien ya para acabar con este vídeo tutorial la última luz que se fue una luz de estudio una luz casera te pongo también en este enlace cómo fue que yo hice esta luz casera esta luz tuve que hacer varias configuraciones en vista que tenía mucha intensidad es decir que tuve que usar números f un poquito más alto para al final conseguir un resultado más apropiado porque me estaba iluminando toda la escena toda la habitación y hasta aquí este vídeo sobre estos esquemas de iluminación miren que no hay excusa para hacer fotos creativas y hasta profesionales diría yo con equipos caseros con pocos recursos así que espero que les haya gustado este vídeo tutorial bien que te pareció mauro el vídeo bien te gustó te gustó la foto que yo te hice sí excelente pues yo te sabe de una forma simple cómo hacer este efecto fotográfico dramático con una sola luz puede ser un bombillo puede ser una luz de un foquito puede ser que más puede ser la luz de un teléfono la luz flash lo que sea para tener fotos y creativas y un tanto diferente ya sabes suscribirte a nuestro canal que es aquí aquí te suscribes y si quieres aprender más sobre este mundo de la fotografía pues te invito a que le des click a este playlist y finalmente abajo tenemos un comentario donde hay un curso de fotografía gratuito para que lo puedas tomar sin ningún problema Dios te bendiga y chao chao gracias gracias por el canal bueno si te gustó suscríbete y dale a like y y y y